saludos seguidores de neo al saga 03 está aquí emmanuel neo al saga vega aquí con una transmisión en vivo recuerden seguirme en mis redes sociales facebook e instagram como arroba neo al saga 03 en youtube como el camisa el 603 y depositar pues si quieren su donativo en paypal o en gas a la 03 y también visitar mi sitio de electo puntocom diagonal bpr y en medio editorial diagonal 781 nuevamente electo puntocom diagonal bpr y en medio editorial diagonal 781 pues bueno estamos de vuelta de vuelta antes de comenzar pues bueno para mencionar que fue lo que me ocurrió a lo largo de estos de este 2020 desde sería desde abril de 2020 hasta hace apenas unas unos días inicios de marzo bueno no si este inicios de la segunda quincena de marzo en algún momento lo puse en este en post anteriores estoy enfrentando ahorita un proceso pues relativamente muy difícil que involucraba toda mi atención pero en realidad lo que pasó es que bueno este es su servivar su servidor ha tenido tres cirugías tres cirugías oculares en que no me permitieron trabajar en varios proyectos que tienen en mente y este que yo estaba decidido en publicar en electo puntocom y darles el acceso a través de facebook instagram ya había toda una planeación desafortunadamente estas tres cirugías repartidas entre abril noviembre de inicios de 2020 inicios de marzo de 2021 no me permitieron continuar son tres proyectos en particular pero pero quisiera hacer este stream respecto a uno en específico más que nada porque fue inspirado de por para con y después de la pandemia de esta situación del COVID-19 no quiero alargarme tanto no quiero aburrirlos tanto entonces déjenme déjenme enseñárselos rápidamente esta transmisión esta es una transmisión de un proyecto que llamaba el mundo después de ester o ester en el fin del mundo era un proyecto que de hecho este de hecho estaba inspirado en en pláticas y también en teorías y discusiones sobre religión y sobre esta situación en particular con con una escritora también en este caso pues bueno como debido a que la pandemia ha avanzado bastante debido a que la situación ha cambiado y que en realidad la famosa curva de contagios la vacuna y todo ha empezado considero que el proyecto ya no puede estar vigente ya no puedo trabajar con él por lo que he decidido hacer una pequeña transmisión donde les leeré el tratamiento les decías que tenía sobre este relato sin más preámbulos vamos a empezar y ya después pues incluso les platicaré de la inspiración que tuve para hacerlo bueno es el título de la el título de esta sinopsis es como les decía el mundo después de ester y o ester en el fin del mundo bueno la sinopsis es la siguiente en un mundo pospandemia de covid 19 ester salazar una ex artista underground embarazada y rehabilitación decide retomar el rumbo de su vida refugiándose en la religión y mudándose a otra ciudad es ahí cuando se encuentra con adán valison un ex novio y compañero de juergas que está a punto de casarse mientras ambos reviven la llama de un amor y pasión apasionadas ocurre el fin del mundo después del apocalipsis los sobrevivientes deben luchar por sus vidas mientras separados por los eventos ester y adán buscan sobrevivir y reencontrarse para intentar estar juntos una última vez antes del gran final bueno hasta aquí esa es la sinopsis general esa es la sinopsis y a continuación les voy a leer el resumen de esta historia que tenía en mente como les comento ahorita la situación de la pandemia ha cambiado bastante y en realidad por el tiempo transcurrido y por lo que ha sucedido yo siento que esta historia no tiene mucha vigencia no tiene mucho sentido continuar trabajando en ella tal vez tal vez en el futuro tal vez si a alguien le convence esto les pueda gustar y pueda trabajar en eso pero yo ya me voy a enfocar en los otros dos proyectos este un proyecto de una bueno igual una historia una serie de terror llamada el llanto verde y perdón milan y la reina de los fantasmas 2 obviamente en fin amigos vamos a empezar los eventos relatados son en orden cronológico la historia se relata por medio de saltos temporales en diferentes etapas de la vida de los protagonistas ok comenzamos en el 2009 después de contactar en línea MySpace Esther y Adán se conocen en persona en la en ese entonces Distrito Federal Esther es un es un artista y escritora underground mientras Adán es un músico emergente cuya banda comienza a despegar ambos se conocen y comienzan un romance lleno de pasión sexo y altibajos emocionales después de intentar llevar una relación a larga distancia y que Esther enfrenta problemas con encuentros sexuales casuales con su pareja que tiene su novio con las drogas con el alcohol etcétera y adicciones y Adán también batalla con las expectativas que tiene con un compromiso a largo de tener un compromiso a largo plazo con Esther y con su carrera musical termina abruptamente viene a continuación lo siguiente en el 2023 Esther se encuentra embarazada y saliendo de rehabilitación se ha unido a un culto cristiano y está dispuesta a retomar las riendas de su vida viviendo bajo los preceptos de su religión por medio de las redes sociales vuelve a encontrar el perfil de Adán y averigua su ciudad de residencia deseando reiniciar desde cero se muda a la ciudad donde vive Adán donde encuentra trabajo en un restaurante bar temático y vuelve a contactarse con Adán Adán vive de forma tranquila y ha dejado sus sueños artísticos atrás se pone muy contento al reencontrarse con Esther pensando en revivir los viejos tiempos la pasión de ambos se vuelve a encender es en esto cuando Adán le confiesa a Esther que se encuentra comprometido y próximo a casarse aunque al momento Esther no está de acuerdo ambos llevan una relación de amantes una relación clandestina saliendo citas teniendo relaciones sexuales este aquí tenía de hecho la idea de pues ya saben sexo salvaje sexo 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 perdón etcétera y ayudándose mutuamente ya saben algún problema particular alguna situación y ambos se ayudan mutuamente el compromiso entre ambos es tal que Adán le mienta su prometida y miente en su trabajo para fugarse con Esther a paseos a viajes etcétera etcétera Esther por su parte vive la relación con intervalos de culpa y remordimiento por un lado quiere continuar su vida sabe lo que está mal pero no puede o no tiene con qué más reconectarse con qué más continuar más que la relación con Adán el compromiso llega a tal grado que Adán a escondidas y gastando de la dote o bueno del dinero de la boda con su prometida le paga el hospital a Esther su internamiento sus citas con el con el ginecobstetra y todo con el doctor y le paga el nacimiento y el parto del bebé que se hace que se llama Elohim lo interesante de esta historia es lo que yo imaginaba como un mundo post-covid donde aún se resienten los efectos de la pandemia hay locales y antiguos centros comerciales abandonados y derruidos los pisos tienen marcas así de sana distancia un metro un metro cinco hay ghost signs ghost signs no sé si lo sepan eso o sea los detreros viejos como despintados que de pronto hay donde dicen lo de lávate las manos usa cubrebocas este alcohol en gel productos de alcohol en gel etcétera no en los negocios y en los locales hay antiguos despachadores de alcohol ya derruidos o que tienen alcohol reseco la idea es así esa era la idea en los tianguis se venden así como en los puestos de chacharas se venden termómetros de farrojos pacas de cubrebocas sin usar oxímetros demás cosas que serían consideradas como chatarra el mundo vive vive como este el mundo vive en un sistema de semáforos no solamente se implementan semáforos amarillos y verdes sino como verde amarillo amarillo naranja y así se vive en este mundo no existe la posibilidad de regresar a un semáforo rojo y no solamente eso todo el mundo vive bajo un semáforo y cada país tiene su propio semáforo cada estado tiene su propio semáforo entonces hay muchas medidas que se pueden este que se deben seguir un mundo muy vigilado lo positivo de este mundo es que existe ya un puñado de vacunas exitosas esto fue desde antes de pensar en una esta déjenme aclarar esta historia la empecé a escribir y pensar como por abril bueno después de mi primera operación como por mayo de 2020 pero ya existen entonces la idea de una vacuna era como soñar y ahorita ya tenemos seis vacunas bueno hay vacunas relativamente exitosas y el mundo por fin se ha unido a un enemigo al común con un enemigo que ha destruido naciones sociedades familias sistemas organizaciones sociopolíticas y demás este enemigo es nada más y nada menos que el virus si el capitalismo es triunfante el capitalismo gana en siempre y en la historia ¿no? pero bueno se ha comenzado a impulsar finalmente todas aquellas tecnologías ecológicas se ha comenzado a avanzar sobre la energía loica la energía geotérmica se han inventado este pues bueno maneras de aprovechar los combustibles fósiles energía limpia energía solar no sé si me explique en en el mundo en el fin del mundo Ester y el fin del mundo estas energías son lo máximo son apoyadas por todo el mundo de cualquier forma el sesgo entre las clases trabajadoras e dineradas con el resto del mundo sigue siendo muy acentuado pero la pandemia ha traído a colación todos estos errores que están a punto de corregirse en este mundo yo imaginaba pues la clase obrera trabajando igual pero esta vez de verdad disfrutando de los beneficios no solo eso sino participando activamente y sintiéndonos orgullosos no a manos de un estado no a manos de un gobernante sino a manos de a manos de sus empleadores todo en cierta forma va muy bien todo el mundo empieza a tener más se empiezan a corregir las injusticias se empieza a corregir ese sesgo la idea era de que estas nuevas tecnologías y estas nuevas oportunidades eliminaran también ese sesgo una de las opciones que más me gustaba y de las que estaba pensando era de que era de que había un juego tipo Second Life no sé como los Sims donde de manera virtual podías comprar propiedades y demás cosas que después podías vender en el mundo real entonces podía haber un millonario que se podía comprar un planeta en este mundo de realidad aumentada alternativa ser rico pero vivir pobre así como un servidor vivir pobre en una casita de lámina y de pronto de que oye necesito que me pagues paga la luz espérame se mete a internet abre su aplicación esta de Second Life por decir algo y este no pues Dark Lord 669 se conectó no que tiene Dark Lord para verdad no pues tiene la espada de la verdad y cuánto cuesta la espada de la verdad pues .05 bitcoins ahora te la compro pum compra esa espada virtual los .05 bitcoins se trasvienen a una cuenta privada porque los bancos ya no existen en esta historia y ya paga la luz el teléfono etcétera no sé si me explique esa era la idea de esta manera el mundo empieza a corregirse las clases las clases trabajadoras las clases las clases proletarias obtienen estos beneficios y estas ganancias no a través del Estado no a través del sistema socialista comunista sino a través de este tipo de de trabajos virtuales ah el home office está todo lo que da etcétera etcétera ¿no? muy bien todo va bien todo bonito todo excelente jajajaja todo es magia y felicidad hasta que un día el 29 de agosto del 2024 después de una noche donde Esther le propone a Adán escaparse junto con ella y que Adán se niegue se niegue a romper su compromiso y ambos parezcan terminados definitivamente en todo el mundo se observa un fenómeno celeste seguido de sismos maremotos huracanes inundaciones y Esther conociendo y teniendo el conocimiento de su déjeme ver oh pequeña perdón una pequeña interrupción de mensaje pero ya la estoy viendo gracias volvemos Esther como buena conocedora de los textos bíblicos haciendo caso a su pastor entiende que este es el fin del mundo Esther trata de advertir a Adán sobre el inmediente juicio final sin embargo justo antes de advertirle durante una evacuación donde Adán y su prometida se encuentran para escapar en varias partes del mundo la tierra se abre liberando legiones de demonios quienes comienzan a masacrar a la población del planeta en la confusión y la catástrofe Adán intenta salvar a Esther y a su prometida pero su prometida se sacrifica para que ambos se salven ambos terminan separados en medio de un aeropuerto donde los demonios han comenzado a separar y a matar a la gente salto temporal hasta el 2027 la humanidad está al borde de la extinción debido a una guerra continua contra los demonios quienes aún merodean por el planeta algunas comunidades de apenas un puñado de personas sobrevivir por todo el mundo que se ha tronado estéril y hostil solo unos cuantos lugares contienen vida vegetal y animal pero están tan dispersos y alejados que es imposible llegar hasta ellos y son considerados como mentira o leyenda las comunidades sucumben por el hambre la sed y las plagas de la antigüedad invasión de insectos viruela papera sarampión correa toda enfermedad que había sido controlada y dominada por el hombre regresa rampante y con creces en una de esas comunidades vive Adán quien junto con los demás solo espera el momento definitivo de morir mientras en otro lugar Esther ha sobrevivido junto con Elohim de tres años pero que por alguna razón aparenta y actúa ser un niño de mayor edad Esther ha sobrevivido escapando y escondiéndose y poco a poco a lo largo de los años recolectando basura insumo y demás ha construido un refugio paradisíaco una pequeña cabaña con agua electricidad luz solar un huerto y libros y juguetes viejos para Elohim en este refugio Esther vive una existencia casta y entregada a los estudios de libros sagrados junto con Elohim en espera de que la tribulación llegue a su fin y los cristianos como ella puedan ascender un día mientras se encuentra en una misión de exploración Adán se separa del grupo y es dado por muerto escapando de unos demonios se encuentra a otro sobreviviente enloquecido por los sucesos quien lo rescata y le permite obtener refugio al mismo tiempo Elohim discute con Esther sobre todo lo que ha aprendido en base a los textos sagrados y doctrinas inculcadas por su madre ya que ambos no encuentran razón ni consuelo en la espera ni en los textos Esther enfurecida y en medio de una crisis de fe sale de su cabaña dejando solo a su hijo es en medio de la noche que sigue una columna ardiente que la lleva hasta los restos de un antiguo templo al mismo tiempo Adán junto con el sobreviviente y Esther en este templo que encuentra descubren que el juicio final en realidad comenzó con la pandemia del COVID-19 en el 2019 siendo la voluntad de Dios que la humanidad saliera purgada purificada del suceso para continuar su evolución natural y llegar a lista al día del relámpago en el 2027 sin embargo alguien o algo en el cielo se opuso fuertemente a los designios de Dios saboteándolos ese 2024 con los cataclismos contra la humanidad es ahí donde Esther y Adán encuentran el fragmento de un texto del filósofo cristiano Egbert Mond Hocksheim que dice así lo último que arde en el infierno es todo aquello que no te deja renunciar a la vida tus recuerdos tus posesiones ellos te hacen arder pero no es un castigo es una liberación así que si tienes miedo de morir verás a los demonios arrancar tu vida en pedazos pero si estás en paz verás que los demonios son ángeles liberándote de tu vida en la tierra para que puedas ascender en la historia los demonios son ángeles enviados por una facción leal a Dios para adelantar el rapto inicial sin embargo por la naturaleza de nuestro plano material adoptaron esta forma y utilizaron estos métodos se da a entender que fue una medida a sabiendas cruel dolorosa y despiadada pero muy apresurada y necesaria al final la lenta y agónica extinción de la humanidad en el 2027 se trata de la voluntad absoluta de Dios para la ascensión de la humanidad al paraíso Adán decide que de una forma u otra desea pasar todos y cada uno de esos últimos momentos con Esther y emprende su bóscara mientras tanto Esther planea su suicidio y muerte de Elohim por la crisis de fe que ella lleva ya que piensa que de una forma u otra lo único plano y eterno que tenía era el amor a Adán el cual ya no tiene en un último momento Adán salva a Esther y a Elohim de suicidarse entre lágrimas y sollozos ambos se confiesan su amor y caminan hacia la cabaña mientras anochece cuando eso ocurre una extraña estrella azul aparece en el firmamento mientras escuchan ruidos de trompetas en el cielo y todo el mundo se envuelve en una luz blanca desvaneciérnos esta era la idea de la historia estas son el tratamiento y las ideas las hipnosis de Esther en el fin del mundo pues bueno rápidamente los protagonistas eran Esther Salazar que es este era una bueno en la historia es una chica con una vida desenfrenada llena de droga sexo este droga sexo alcohol y después de y después termina pues bueno entrando en rehabilitación termina embarazada de alguien que no sabe quién fue tampoco dice quién y este dispuesta a rehacer su vida Adán 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 Valison es este bueno es alguien que ya digamos que después de su vida de su vida artística después de toda esa etapa con Esther se vuelve pues técnicamente una persona normal un godín se vuelve un este trabajador normal y se compromete con una persona que este se compromete con una mujer digamos acorde ¿no? a su a su posición y a su situación actual cuando se encuentra con Esther pues ambos chocan ambos tienen generan esta chispa llena de sexualidad de sensualidad les encanta de encuentros sexuales había escrito escenas pues bastante fuertes para eso no tenía imaginado y todo esto ocurre en un mundo post-covid como les decía los pisos tienen este marcas de sana distancia este hay carteles viejos colgados de usa cubrebocas lávate las manos este desinfecta tus pertenencias cuando llegues a tu domicilio hay una hay una crisis igual por de pronto todos los botes de gel de cubrebocas etcétera ahora son pues la basura ¿no? que afecta los océanos y la vida ese tipo de cosas hay negocios cerrados pero se en este mundo donde también hubo mucha tribulación política los sistemas las economías capitalistas son las que triunfan pero para bien digamos que la humanidad sacó oportunidad de esto y ahora más conscientes de que el poder no se tiene que concentrar solamente en unos pocos sino el poder se tiene que distribuir entre todos hay cambios este mundo yo lo imaginé pues bueno abundante en energía elóica abundante en energía solar abundante en energía geotérmica abundante en en energía eléctrica bueno ya saben no sé si me expliqué autos híbridos por ejemplo en combustibles fósiles que se consumen más eficientemente y la gente vende siendo como viviendo en oligarquia y las empresas son las que más bien administran y el gobierno solamente como que ve así poquito ¿todo bien? ah sí todo bien ya le pagaste el seguro social a tus trabajadores sí 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 aquí está ah perfecto chido ¿no? un mundo honesto y un mundo donde los estados los gobiernos tienen un control pequeño pero firme esa era la idea de la historia y pues bueno también como la culpa lo que ambos vivían Esther y Adán por este Adán por traicionar la confianza de su de su prometida y Esther por el hecho de que cree que todo lo que hace es pecado cree que todo es pecado cree que vertele es pecado cree que escuchar la nueva música es pecado cree que satanás está en todos lados y que es su deber y decisión vivir bajo la biblia vivir bajo las escrituras y transmitirle eso a su hijo ¿no? pero no puede no puede evitar rendirse ante pues el magnetismo el romanticismo el sensualismo de la relación que tiene con Adán Elohim es un personaje bastante interesante Adrede quise escribirlo como un niño mayor según cronológicamente tiene seis años pero parece de no cronológicamente tiene tres años parece de seis pero piensa como de nueve o diez o el niño más inteligente que puedas imaginar esa edad contraíce a su madre la cuestiona se enoja y eso a Esther lo hace todavía más difícil después del fin del mundo ya que se da cuenta de que su religión se da cuenta de que sus escritos y todo lo demás no sirvieron para nada pero esta es la historia que yo tenía pensado publicar a lo largo de los mil veinte desafortunadamente vino la segunda operación y luego una tercera y ya no pude trabajar yo pienso que esta historia no tiene caso escribirla la situación ha cambiado lo que yo escribiría lo que yo quería publicar tenía que parecer novedoso tenía que parecer diferente y poco a poco nos acercamos a esa realidad entonces para mí no tiene mucho caso publicarla pero creo que quería 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 que de una forma u otra se haya conocido este proyecto todavía queda un largo camino para mi recuperación total de mi vista y este también otra situación que va a tardar bastante tiempo en resolverse es la situación por la cual de hecho al inicio quise retirarme temporalmente del proyecto de Neval Saga de Escritura pero no puedo sobre todo porque esta vez no hay pretextos para dejar de hacer lo que te gusta menos ahora hay gente que quiere verte hacerlo triunfes o no quiere verte hacerlo merece verte hacerlo y no solo eso aprenderá a hacerlo ella esa gente pues bueno me despido por ahora esto fue en realidad improvisado se me ocurrió al momento ya nuevamente les agradezco mucho a los que vean este video nuevamente síganme en facebook e instagram como arroba neo al saga 03 en youtube estoy como el camis el 603 en paypal estoy en paypal.me diagonal o en gas ala 03 el único que no se cambió y finalmente recuerden visitar mi sitio web oficial de escritor lecto.com diagonal e diagonal bpr y en medio editorial diagonal 781 pues bueno les agradezco mucho a quienes hayan asistido espero hacer estas transmisiones en vivo más seguido y reordenar nuevamente todos mis proyectos porque de una forma u otra esto tiene que despedar de una forma u otra tenemos que volver a empezar el mundo no siempre puede detenerse por un virus por unas operaciones por caprichos de otras personas y por miedo de otras personas y de una forma u otra este 2021 voy a restablecer eso muchas gracias a todas y a todos que tengan un excelente día tarde noche y hasta luego